Ha desarrollado la app Mosquito Alert, que trata de controlar estos insectos que pueden transmitir enfermedades. Señor Bartomeus, cuéntenos qué tipo de mosquito es el que transmite este virus, cómo es, de dónde vienes, de aquí, no lo es. Bueno, pues sí, justamente ese tipo de virus lo transmite el mosquito común. No son mosquitos justamente mosquitos invasores, sino que son mosquitos que son residentes aquí ya en España, que es el Culex pipiens y otra especie de Culex, son los dos posibles mosquitos que corren por Andalucía que podrían ser los transmisores. Aparte de estos dos, pues hay otros mosquitos invasores que, bueno, con la aplicación de Mobile Mosquito Alert y con un proyecto de participación ciudadana estamos haciendo mapas de su distribución y descubriendo que están invadiendo realmente todo el territorio y que son el mosquito tigre, el mosquito del Japón, que son de otra familia de mosquitos y que esos transmiten otro tipo de arbovirus que son dengue, chikungunya, alzica. Es decir, que sí que tenemos un grupo de mosquitos en España que ya sabemos, eso no es nuevo para nosotros, que son potenciales transmisores de este tipo de virus. Pero ha hablado que este es el mosquito común, corríjame. Sí, sí, es el mosquito común. Lo único que no hay que asustarse, es decir, es el mosquito común que nos pica por las noches en las casas. Lo que pasa que hay que ver, todo esto es muy complejo. Claro, es decir, ¿qué ha hecho que este brote sea tan grave? Bueno, yo estaba esperando un poco a ver la confirmación de si era justamente la fiebre del nilo occidental, porque ha habido muchos casos muy repentinos. Y bueno, esto a lo mejor no sería lo de esperar en este tipo de transmisiones a través de mosquitos. Y por eso está un poco dudoso. Son pruebas también, estos test, estos PCR, estos test que se hacen para, pues son complejas y a lo mejor hay que hacerlas varias veces, ¿no? Pero bueno, si ahora confirman, pues confirman, ¿no? La presencia del virus en el sur de España se conoce y es esporádica y, bueno, residen en animales, ¿no? En aves, en caballos, por ejemplo. Pero es muy esporádica y muy relectual y lo que puede ocurrir es que un mosquito pique a estos animales y luego, pues pique a una persona humana. ¿Cómo ha sido el proceso este de transmisión? Si efectivamente es este tipo de virus, pues se tiene que descubrir, aún no está claro, ¿no? Pero la enfermedad no es contagiosa entre personas. Sí, el virus se puede transmitir entre personas. El virus del nilo, este del que hablamos, que se ha confirmado. Sí, sí, sí. Las personas, digamos que ahora infectadas, no deberían estar en contacto con ningún tipo de mosquito. Es decir, que basta con que le pique a una. Sí, lo que pasa es que es ir sumando probabilidades, ¿no? Es decir, basta que este mosquito pique a una persona, que ese virus esté en una fase determinada dentro del ciclo de esa persona y que, por tanto, el mosquito se lo pueda llevar y transmitirlo a otra persona. No sabemos exactamente nada, de hecho, es todo muy reciente, pero sí, sí, se puede transmitir una vez ha pasado de un animal, que es donde suele recibir el virus, como comentaba, a una persona, se puede ir transmitiendo de persona a persona, ¿no? Ha habido, por ejemplo, algunos casos este año en Europa, ¿no? En Europa está este virus y creo que ha nacido en Grecia y en Rumanía, pues han encontrado también animales infectados. Es decir, este virus va circulando de forma muy relectual y esporádica entre estos animales y hay estas posibilidades de transmisión a humanos. Ahora sí, me queda claro. Seguro que a nuestros oyentes también. Frédéric Bartomeu, si me...